Buenas tardes niños y niñas y bienvenidos a Cuentos en Familia, un espacio generado por la Municipalidad Provincial de Huancayo para todos los niños y niñas de la incontrastable. Hoy día tenemos el niño que no quería leer, de Arturo Corcuera. No se lo pierdan, desde la Biblioteca Municipal Alejandro Odeusa, aquí en el Facebook de la Municipalidad. Este era un niño, un niño de ojos tan grandes, ojos girasolos. La maestra le decía, algún día, algún día tus pestañas se van a enredar con la luna. A este niño, uy, a este niño le encantaba jugar, jugar, jugar y jugar. ¡Ah! Miraba los lindos picaflores. ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Qué lindos picaflores! ¡Ah! ¡Ah, ah, ah! ¡imetaba, 맞아! ¡Imitaba a su bola! A mí, aviva, a la Ipicaflor. ¡Ah, allí ven, a Ipicaflor! ¡Ah! 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 ¡Ah!¡Ah! ¡Ah! 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 limitar! que juegues, está bien que sueñes, pero también es bueno leer. ¿No te gusta leer? No, no me gusta leer. No le gustaba leer. ¿Pueden creerlo? No le gustaba leer. Ese niño se perdía de aquellas grandes fábulas, de aquel rey montado en su caballo, donde las flores ya no crecían. Se perdía de aquella historia, de aquella historia donde el mar se abrió como un libro, dejando pasar a los perseguidos, y luego se cerró. No conocía la leyenda de los cuatro hermanos que salieron del mar con sus esposas y se convirtieron luego en piedra y luego en cerros. Aquellos que fundaron un imperio. No, al niño nada le gustaba leer. Al niño no le importaba. Él seguía jugando, jugando, jugando y jugando. ¿Y qué le decía a su padre? Está bien que juegues, que imagines y que sueñes, pero también es bueno leer. Recuerda a la luna. Recuerda a la luna que se quedó ciega cuando a leer lo que le decían las estrellas. Y el niño le hizo caso. No, no, no. Él siguió jugando y saltando y jugando y jugando y jugando y jugando todo el día. Pero un día, el niño se vio al espejo. Sus ojos estaban más chiquitos. Será que no he dormido bien. Y al siguiente día, sus ojos estaban más chiquitos. Era como ver detrás de una rendija. ¿Será que no estoy descansando bien? Sí, será eso. Y al siguiente día, sus ojos más chiquitos y más chiquitos y más chiquitos. Ya no podía ver una flor completa. No, tenía que verla pétalo por pétalo. Ya no podía ver las cosas grandes, sino las cosas chiquitas. Muy chiquititas, muy chiquititas, muy chiquititas. Sólo podía ver el gorbojo en la lenteja, las patitas de los cien pies, la sal de la pocinera. Cada vez sus ojos estaban más chiquitos, más chiquitos y más chiquitos. Y el niño se asustó. Pensó que sus ojos iban a desaparecer. Un día de esos, el niño vio un limito, un limito muy colorido. Le gustó sus dibujitos. Sí, bueno, dibujitos. Y trató de ver qué más había. Los primeros días, sólo podía leer las letras minúsculas. Y con el pasar de los días, empezó a ver las mayúsculas. Y le gustaba mucho. Y pasó muchos días, y muchos días, y todos, todos los libros, todos los libros los empezó a leer. No, los libros no estaban judíos, no. Los libros hablaban, hablaban y contaban historias. ¡Ah! ¡Quijote los saludaba! ¡Qué más, qué más, qué más! ¡Francis Rey también los saludaba! Los saludaban todos los días. En ese preciso instante, el brillo de ojos chiquitos. ¡Ah! Se miró al espejo y sus ojos, cual girasol, otra vez enredaba sus pestañas en la bella luna. El niño que no quería leer. Ya saben, niños, tienen que leer mucho. Así que tendremos muchos cuentitos, muchos más, aquí, en el Facebook de la Municipalidad, desde la Biblioteca Alejandro Odeusa. Nos vemos en una próxima, aquí, con la duenda de nariz negra. ¡Chao! ¡Gracias!